¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es sábado 16 de septiembre del año 2023. Y bueno, pues después del grito de anoche de independencia, que miren cómo acabamos ya afónicos de tanto gritar. Aquí estamos amigos, hoy sábado 16 de septiembre, celebrando nuestra independencia de México. 213 años ya del grito de independencia. Pero vamos a hacer ahorita rapidito un recorrido, porque apenas estamos despertando después del desvelo de la celebración de anoche. Para que vean ustedes cómo está ahorita todo lo que es la parte de aquí del Boulevard Ávila Camacho. Porque nos vamos a ir hacia lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Pero rapidito, como siempre, vamos a hacer los saludos de esta semana, lo que alcancé a ver. Saludos al amigo Samuel Franco Caballero. Muchas gracias por los comentarios, Samuel. Saludos para Julio César, Victoriano Alcalá. Para el amigo Juan Díaz Rocha, que también él siempre está ahí pendiente de los recorridos, de los videos. Saludos a Emilio Godínez, de allá de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a todos los amigos de allá de Monterrey, Nuevo León. Al amigo Leonel López, de Uriangato, Guanajuato. También muchos saludos allá a la cuna de Independencia. Anoche estuvo la gran fiesta en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Así que muchos saludos a los amigos de Guanajuato. Saludos a Julio César Fernández. A Alejandra Gamboa, de Saltillo, Coahuila. Le mandamos muchos saludos a todos los amigos allá en Saltillo. A Jorge Tato, a mi maestra. A todos los amigos allá en Saltillo, Coahuila. Ese precioso estado, allá en el norte. A Mario Cerón, de Pasadena, Texas. También le mandamos muchos saludos. A Gladys León Díaz, también. A la señora María de Jesús, que es cuñada de nuestro amigo Noé Rueda. Y hermana de su esposa Bertalicia, allá en Agua Prieta, Sonora. También muchos saludos para todos allá. Saludos a Felipe de Jesús Veloz, que adquiere videos en Jalapa, Veracruz. Pronto, Felipe. Pronto vamos a ir nuevamente a la capital del estado. Pronto vamos a ir por allá a hacer más recorridos con mucho gusto. Saludos a la amiga Patti Fritland, que ella está feliz cuando hacemos los videos del mar. Le encantan las olas del mar. Ahorita vamos a andar por ahí, por el mar. Vamos a pasar por ahí con mucho gusto. Saludos al canal Acapulco Mexgril. También muchos saludos. Gracias por los comentarios que hace de todos los videos que hacemos. A Judit López Ramírez, que ella es originaria de Rosarito, Baja California. Así que le mandamos muchos saludos allá a todos los amigos de Rosarito, Baja California. A Evelyn Becerra, que también le mandamos muchos saludos. Al amigo José Miguel Cabrera, que me dice que cuántas guayabas se lleva, cuántas guayabas corta la camarógrafa estrella. Pues como 30. José Miguel Cabrera, como 30 se lleva. Hoy no va a haber guayabas, ahora va a cortar cocos, porque vamos a andar acá por el boulevard. Pero sí se lleva como 30. Pero ya de las últimas, porque ya vienen los frentes fríos. Y está riquísima el agua. Y que están riquísimas. El agua helada, que es riquísima. Ay, ahora miren cómo andamos. Anoche por el grito. Saludos a Gonzalo X, que quiere que hagamos videos en Jamapa, Veracruz. Sí, vamos a ir a Jamapa, Medellín. Está pendiente. Él es de Atlanta, Georgia. Allá en los Estados Unidos. Muy pronto, amigo. Vamos a ir a este Gonzalo X, a Jamapa y a Medellín. Saludos a Lorena Ángel Rodríguez. Y quiero felicitar, aunque se haya atrasado, porque me lo puso ya, yo no lo había visto el recorrido. Digo, la felicitación de Judit López Ramírez, que cumplió el día 13. Apenas hace tres días cumplió años, así que muchas felicidades que haya pasado un bonito día de cumpleaños. Saludos al amigo Ismael Medina de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Que también ya estuvimos por allá. Ahí tenemos recorridos, videos. Póngale ahí, Leo Martz, en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Una sidra de manzanas. De la sidra. No, hombre, ahorita me cae bien un tequila, un mezcal con limón. Bueno, amigos, ya me estoy, ya estoy despidiendo. Vamos entonces ahora aquí por todo el boulevard. Estamos en Jicotenca y Boulevard Ávila Camacho. Y nos vamos ahí por todo el boulevard hacia lo que es el centro histórico. Mil disculpas. Voy a tratar, cosa que lo veo difícil de no hablar tanto, ahora como la gran Lolita Ayala. Muchas noticias en pocas palabras. Así lo vamos a hacer ahora como Lolita. Ahí le mandamos saludos a Lolita Ayala. Vamos entonces a hacer el recorrido. Así que como siempre les decimos. Camarógrafa estrella y Leo Martz en su ronca voz. Acompáñennos si son tan amables. Vámonos, vámonos al boulevard. Vamos a ver cómo andan los turistas. Miren. Celebrando las fiestas patrias. Ahí vemos a los turistas que andan ahorita acá por el boulevard. Y este, fíjense que hace rato eran, ahorita en estos momentos son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Y el sol está fuertísimo. Y el sol está fuertísimo. Pero hace rato a las 3 de la tarde parecía que eran las 6 de la mañana. No se oía nadie en la calle. No había nadie en la calle. Porque todo mundo pues nos desvelamos con el grito, gritando viva México. Acabamos roncos, afónicos. Telefónicos, el tequila, el hielo. No hombre, olvídense. Pero aquí andamos. Aquí andamos como siempre, ya saben. Y este, hoy sabadito y más hoy que es el día de la independencia. Vamos a ver cómo andan los turistas. Cómo andan los porteños. Y también nos vamos a ir allá por el centro histórico. Porque ya inauguraron, ahora sí ya, el café de El Alba. El de allá de este centro histórico. El de Miguel Lerdo. El callejón JJ Herrera. Y Gutiérrez Zamora. Miren, aquí ya estamos en Mavio Fabio Altamirano. Que es la colonia Ricardo Flores Magón. Y miren, ya vemos. A ver, vamos a enderezar aquí tantito esto. Ahora sí, ahí. Ahí está enfrente la Plaza Acuario, miren. Aquí había un antro que se llamaba Babel. Y después se llamó La Diva. Restaurante Bar. Pero miren, ya no, ya no continuaron. Y La Diva se fue. Ya no está La Diva. Restaurante Bar Veracruz. Pero quedó muy bonito ahí el lugar. Así que como para que pronto hagan algo más ahí. Acá está el Hotel Suites Embajada. En Altamirano y Boulevard Avila Camacho. Y acá está el Café Andrade, miren. Y por allá el Gran Café del Portal. Que ahorita vamos a pasar por ahí. Miren qué bonito está todo este adornado. Por las fiestas patrias. Este café Andrade. Que era una casona muy vieja. Y que la remodelaron. Y miren, quedó como nueva. Miren qué bonito está. Thor, este... La camarógrafa estrella me acaba de dar una Holz de miel. Entonces, si escuchan que vengo chupando algo. No vayan a pensar que vengo tomándome lo que quedó del tequila de anoche. No. Vengo, este... Chupando una Holz. Este... Para que más o menos la voz se oiga un poquito mejor. Y tratarles de llevar a ustedes el mejor audio. Pero pues como dicen que una imagen vale por más de mil palabras. Así que bueno. Aquí está el café del portal, miren. De acá del bulevar Ávila Camacho. Corre un poquito de viento. Y allá está la entrada del... De la plaza Acuario, miren. Ahí está la entrada principal. Y sí, ya se empieza a ver más movimiento, más turismo. Porque le digo, a eso de las 3 de la tarde que pasamos. Estaba todo vacío. Parecía que era primero de enero. Pareciera como si hoy hubiera sido un primero de enero. Porque todo estaba tranquilito. Aquí ya estamos llegando a Jicotenka. A la avenida Jicotenka. Nosotros nos vamos a tratar de ir por todo el bulevar. A ver cómo nos va con el viento. Porque está un poquito fuerte. Pero ahí vamos a tratar de ir esquivándolo. Miren, ahí está el tranvía turístico ahí enfrente también. Bueno, vamos a pasar aquí. No, sí. Ahorita ya se siente rico el aire, miren. Jicotenka y Manuel Ávila Camacho. El bulevar. Mil disculpas ahí si el viento nos está pegando un poquito. Pero vamos a tratar de ir moviendo la cámara a que no le pegue directamente el viento. Ahí está, miren. Todo eso es la plaza Acuario. Y allá está el Museo de Cera, miren. Ahí enfrente. Y sí, ya veo mucho turismo. Mucho turista que está ahorita aquí en los restaurantes de mariscos que hay por aquí. Ahí está, miren. Otra vista para este lado. Que vean ustedes el boulevard Ávila Camacho. Esta tarde. Bueno, pues aquí ya vamos llegando a Juan Enríquez. Que es la siguiente calle. Estamos esperando que baje un poquito más el sol. Porque de veras está picocito, picocito. Estaba programado un pequeño frente frío para desde ayer y se atrasó. Afortunadamente dejó que se hicieran los gritos de independencia. Ahora sí que normales. No hubo lluvia pero ya hasta eso de las 3 de la mañana fue cuando ya llovió. Así que libró perfectamente la celebración del grito de la independencia, miren. Allá está el restaurante de mariscos Villarrica y el Cirlón ahí enfrente. Vamos a pasarnos para el lado de enfrente. Parece que ya está bajando ahorita un poquito el sol ya está bajando. Bueno, vamos a pasar para el lado de enfrente para que puedan ver ustedes el mar. Ahí le mandamos saludos a todos nuestros seguidores y suscriptores que siempre me dicen que les gusta mucho el mar. Vamos a ver tantito, tantito aquí, miren. Para que vean ustedes. Este es el muelle de los yates aquí. Miren qué bonito está ese yate que está aquí derechito. Está bien bonito, miren. No tiene nombre pero qué bonito está ese con sus cristales de espejo. Miren qué bonito se ve aquí. Vamos a ver. Vamos a caminar un poquito. Este le dicen el muelle de los yates. Aquí guardan todos los yates, miren. Ahora sí que están todos ahí acomodaditos, miren. Apenas está bajando el... Miren, para acá está el sol, pero miren por dónde viene, miren. Ahí va bajando, ven. Apenas. Ya nos van a librar unos edificios más adelante para que podamos grabar de este lado. Miren este otro yate. El Rígal se llama este. Miren qué bonito es este color rojo con blanco, miren. Qué bonito está ese también. Ahí están los raspados, miren. No, ahorita me tomo uno de esos y ya no les transmito nada, vaya. Por lo menos aquí vamos con la Halls tratando de hablar. Ah, miren, aquí ya como, miren, como ya quedó atrás del edificio que está aquí. Estamos en Alacio Pérez. Ya quedó el sol ahí atrás del edificio. Aquí es Alacio Pérez y el Boulevard Avila Camacho. Buenas tardes. Ahí están los mangos, las jícamas. Están vendiendo ahí los amigos. Y vamos viendo turismo más para allá. Conforme vayamos acercándonos más hacia lo que es la zona del malecón. Ahí vamos a ver más turistas que vinieron acá a dar el grito de independencia. Ahí andan los bolobanes. Los amigos de los bolobanes, miren. Bolobanes calientitos por el sol, dicen acá. Ahí están de los bolobanes que no puede faltar. Acá está el Hotel Balajú, miren. Este es el Hotel Balajú, llegando a Javier Mina con Boulevard Avila Camacho. Y enfrente está el restaurante El Rey del Ceviche. Ahí enfrente, miren, ahí está El Rey del Ceviche. Hay gente en la parte de arriba, abajo no, pero arriba sí. Ahí están, ahí arriba en el airecito, tomando el fresco. Aquí ya estamos llegando a Javier Mina, que es la calle que está ahí enfrente, donde está el Hotel Balajú. Pero nosotros nos vamos a ir por este lado, vamos a ver. ¿Qué hora la camarógrafa estrella no trajo su paraguas? Miren, para que vayan ustedes viendo. Como pueden ver, hay poco tráfico para ser sábado. Como es día festivo, mucha gente no abrió hoy. Entonces hay muchos negocios que están cerrados. Y hay poco movimiento. Eso es ahorita, que ya son más de cinco y media. Pero les digo que eso de las tres de la tarde, que nosotros hace rato pasamos por aquí, parecía que era primero de enero, estaba todo vacío. No había acá sin movimiento. Todo el mundo se levantó, o nos levantamos tarde hoy, por ser día festivo. Pero miren, ya empiezan a salir todas las chavizas. Toda la banda empieza a salir ya. Miren, ahí está el Hotel Howard Johnson. Donde hace muchos años fue ahí el Hotel Puerto Bello. Está igualito, igualito. Pasan los años y sigue conservando su estructura original. Ahí la siguiente cuadra es Agustín de Iturbide. Y ahí sale la calle de Francisco Hernández y Hernández. Y ahora ya vamos a entrar aquí a la curva. Donde está acá la Escuela Marina Mercante Fernando Siliceo. Los voy a dejar en ratitos con las imágenes y los sonidos originales para que mientras descansemos tantito la garganta y podamos seguir hablando más adelante. Enfrente la calle de Paso y Troncoso. Ahí va el Touribus. Aquí está la Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo y Torres. Ahí andan los turistas tomando la foto del recuerdo. Miren, aquí vamos a bajar tantito a donde está el muelle de los pescadores que recientemente ahorita les acaban de poner aquí este techito porque luego llovía y todos se mojaban aquí. Tienen sus redes, los amigos, miren. Veo mucha reina de que ha llovido por otros lugares. Miren. Ahí tienen ya listas las redes para mañana irse tempranito, tempranito ya a pescar. Pero pues hoy descansaron porque pues hoy es día festivo y también hay que descansar. Y más si anoche se tomaron sus tequilas. Miren qué bonita vista para acá. Es el muelle Ricardo Fontes. Ahí están todas las lanchitas ya formaditas ahí para mañana ya salir tempranito. Tempranito se van a pescar. A las cinco de la mañana ya están saliendo los amigos. Ahí andan unos pececitos me dice la camarógrafa estrella. Estaba clarita el agua, eh. Miren. No sé si alcancen a ver. Ah, sí es cierto. Mira, aquí abajo hay un montón de pececitos aquí. Son pequeñitos. Pero son pequeñitos, sí es cierto. Andan ahí los pececitos. Todo este es muelle, miren, para allá hay más. Más lanchitas. Y se percibe el olor a mar así rico. Ahorita venimos de comer un delicioso pozole. Un pozole bien rico que es la tradición del 15 al estilo Jalisco. Un pozole rojo estilo Jalisco. No, hombre, riquísimo. Con mucho limón, con mucha cebollita, con mucho cilantro. Y este, y con mucho picante. Para la cruz de la parroquia. Para curar, para curarla de la noche. Después de todo el tequila. Y después de tanto gritar viva México. Acabamos ya todos afónicos. Miren cómo andamos. Empezamos con un caballito. Ya después parecía carrera de caballos. Era un hipódromo. Ya después creo que la camarógrafa estrella me escondió la botella. Porque ya no la encontré. Y me dijo que se había roto. Que se había caído y se rompió. Me dijo para que ya no me siguiera tomando más tequilas. Con lavanda. Ya vieron qué bonito se ve ahí. Todo el muelle de pescadores. Bueno, vámonos para arriba otra vez. Miren, ya está bajando más el sol. Y ahí ya va la cuesta, miren. Y los edificios acá enfrente, miren, de departamentos. Aquí, enfrentito exactamente, es José Azueta. La calle José Azueta. Pues por acá era donde estaba hace muchos años el acuario viejo. Un poquito más adelante ahí. Donde vamos a dar la vuelta. En Virgilio Uribe. Ahí estaba la... Ahí era el acuario viejo. Miren, ven. Ahí más este... Más lanchitas de pescadores. Son muchas las que hay por aquí. Allá al fondo se ve la isla de sacrificios, miren. Allá la vemos al fondo. Y para allá la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Allá se ven los edificios de Boca del Río. Que miren, está el sol, pero rico, eh. Está sabroso el sol, pero ya aquí ya va bajando, así que ya podemos caminar con más tranquilidad. Aquí adelantito era este... El acuario viejo. Como me acuerdo de esas peceras enormes que tenían ahí cuando venía al acuario viejo. Y ya a la vueltecita está la playa Pelícanos. Y luego ya sigue la playa Regatas. Que es donde vamos a ir ahorita para allá caminando. Pero nosotros ya vamos casi a cerrar ya este primer recorrido, este primer video. Y ya de ahí vamos a hacer otro más. Les digo para que ustedes lo busquen ahí. Porque nosotros nos vamos hacia lo que es el centro histórico. Pero nos vamos a ir todo el boulevard Ávila Camacho. Ahorita que ya está bajando el sol. Para que vean ustedes ahí a los amigos que ahorita se están bañando. Tanto en esta playa Pelícanos como en la otra que es la playa Regatas. Miren, ya desde aquí ya podemos ver el malecón del puerto de Veracruz. Está un poquito nublado porque hay una bruma de calor. Que les digo que hizo mucho calor hoy. Ya el verano se está despidiendo. Pero con todo, con todo se está despidiendo. Porque ya nada más estamos a unos cuantos días de que entre el otoño 2023. Miren, aquí era donde estaba el acuario viejo. Toda esta parte de aquí era el acuario viejo. Era chico, ¿no? Y ahora es una esplanada aquí. Para que los niños vengan a jugar aquí. Sí, era más pequeño, ¿no? Era como el de allá. Aquí vienen los niños a jugar patineta, con sus patines, con su bicicleta. Ahí andan los niños jugando siempre aquí en esta parte. Y miren, ahí vemos ya a los amigos que se están bañando. Ahí en la playa Pelícano y más adelante en la playa Regatas, que es donde ahorita vamos a pasar. Pero ya en el siguiente video que vamos a hacer. Así que les digo para que ustedes ahí los busquen. Hoy sabadito 16 de septiembre. Ahí se ven los astilleros de Veracruz, miren ahí al fondo. Y acá de este lado la Bocana. Acá está la Bocana. Y de allá venimos, miren. Desde allá venimos, desde allá venimos. Desde donde está el acuario de Veracruz, el nuevo acuario. La Plaza Acuario. Esta tarde de sábado 16 de septiembre del año 2023. Bueno amigos, pues aquí vamos a acabar este primer video. Que como les digo, venimos desde allá, desde la Plaza Acuario. Y llegamos hasta aquí, a lo que es la calle de Virgilio Uribe, donde estaba el acuario viejo. Y ahora vamos a hacer un segundo recorrido. Nos vamos a ir desde aquí, desde la calle de Uribe y Boulevard Ávila Camacho. Todo el boulevard, pasando aquí por Playa Pelícanos, Playa Regatas. Y a ver si llegamos hasta lo que es el malecón del puerto de Veracruz. Así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella, que no está ronca. Y su amigo Leo Martz, acompáñennos si son tan amables. ¡Vámonos!